Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. El día de hoy vamos a comentar la miniatura de un ex campeón mundial muy recordado y muy conocido en el mundo del ajedrez, además fuera de él también. Hablamos del gran Robert James Fisher, mejor conocido como Bobby Fisher. Y decimos que es muy conocido en todas partes porque si le preguntas a una persona que no tenga nada que ver con el mundo del ajedrez, es muy probable que sepa que Bobby Fisher fue un ex campeón mundial de ajedrez. Y es conocido por varias razones, la primera de ellas porque gana el campeonato mundial en el año 1972 ante el gran maestro soviético Boris Spassky, de quien también tenemos un video acá en el canal, por acá se los estoy dejando, una miniatura precisamente. Y resulta que para esta fecha las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia no se encontraban en su mejor momento, digamos que inclusive estaban en su punto más álgido por todo aquello de la guerra fría. Entonces, tanto Rusia como Estados Unidos querían demostrar que eran los mejores en todos los campos, incluido en ajedrez. Y recordemos que Rusia y lo que era la Unión Soviética tenían el dominio ajedrecístico desde hace muchísimos años. Y en el hemisferio occidental solo se tenía registro de un campeón del mundo desde que lo fue Capablanca en el año 1921. Así que cuando Bobby Fischer derrota a Spassky de verdad que se hizo muy famoso en todo el mundo. Otra cosa por lo que era conocido el gran Bobby Fischer era por su carácter tan peculiar. Digamos que algunos decían que rozaba esa línea tan delgada entre la genialidad y la locura. Y además de eso, uno de los motivos por los que la gente lo recuerda mucho, es que fue un excampeón mundial que no quiso defender su título. Es decir, cuando lo gana en el año 72, desaparece y decide no defenderlo ante ningún jugador. Por lo que luego se tiene que hacer otro tipo de torneo para elegir un nuevo campeón mundial. Entonces de verdad que todo un personaje el gran Bobby Fischer, pero nadie puede negar que era un jugador extremadamente fantástico. En esta ocasión, el gran Bobby Fischer pierde en tan solo 12 movimientos en una simultánea jugada en el año 1964 en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Por supuesto, Fischer aún no era campeón mundial, pero ya era un serio aspirante a este título. En esta ocasión se enfrenta con piezas blancas ante un jugador que casualmente tenía su mismo nombre. Se llamaba Robert, pero su apellido era Burger. Veremos esta interesante partida. El gran Bobby Fischer inicia con la jugada E4, su rival contesta E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, una apertura italiana por parte de Fischer, caballo F6, defensa de los dos caballos contra la apertura italiana, y caballo G5. Bobby Fischer se va por una de las líneas más agresivas en esta posición. La mejor jugada de las negras es la que hizo su rival, D5, que aunque entrega un peón, lo que busca es rápidamente ganar iniciativa y ventaja en desarrollo. E por D5, y las negras escogen una jugada diferente a la línea principal. Caballo D4, normalmente aquí la línea principal es caballo A5 amenazando el alfil. Alfil jaque, C6, peón por, B por, alfil E2, H6, caballo F3, y por ejemplo E4 con una posición bastante complicada para ambos jugadores. Pero en el blanco no tiene desarrollo, y las piezas negras pueden salir fácilmente porque la posición está abierta para sus alfiles. Pero en vez de esto, las negras deciden hacer caballo D4, C3 por parte de Fischer, B5 amenazando el alfil de C4, alfil F1, caballo por D5. Fíjense que las negras aprovechan que el caballo en G5 se encuentra indefenso, peón por caballo, es decir C por D4, dama por G5, alfil por B5 jaque, rey D8, dama F3. Ahora las blancas parecen estar bien, el único detalle es que tienen poco desarrollo en el ala de dama y su rey aún se encuentra en el centro. Alfil B7 por parte del jugador. En esta posición, antes de alfil B7 parece que se amenaza el caballo, indirectamente la torre en A8, y aparentemente el peón de F7. Ojo, pero lo repito de nuevo, aparentemente, ya veremos por qué este peón realmente no se encuentra atacado. Alfil B7, enroque, E por D4, y ahora el gran Bobby Fischer comete un error tremendo. Aquí la mejor opción era jugar D3, aprovechando la descubierta para amenazar la dama y rápidamente tratar de desarrollar ese alfil de C1 y su flanco dama. Pero en vez de eso, Fischer hace dama por F7, y es un error grave. ¿Por qué? Aparentemente se amenaza dama de 8 mate, dama de 8 mate o dama de 7 jaque mate. Pero aquí las negras hacen una jugada y quedan inmediatamente con ventaja decisiva. ¿Puede ver cuál es la jugada? Te invito a que pares el video unos segundos y la descubras. Pues sí, la jugada es caballo F6, a lo que Fischer inmediatamente abandona. Y veamos por qué, vamos a analizar la posición un momento. Fíjense que el alfil de B5 está indefenso y queda inmediatamente amenazado por la dama cuando el caballo se retira. Asimismo, el caballo de F6 defiende los mates en E8 y D7. Y lo más grave es que la dama en G5, junto con el alfil de B7, amenazan jaque mate en la casilla G2, por lo que ya las blancas prácticamente pierden una pieza completamente y sin ninguna compensación. Bien amigos, ¿qué tal esta partida donde el gran Bobby Fischer pierde en muy pocas jugadas? Aunque no era campeón del mundo, ya era un jugador muy fuerte para el momento. Si te gustó el video, te invito a que lees un like, que te suscribas y que compartas con todos aquellos entusiastas del ajedrez. Asimismo, activa las notificaciones para que siempre estés pendiente de todo el contenido que estamos subiendo constantemente al video. Por acá al final te estoy dejando dos videos también de unas miniaturas para que vayas rapidito a verlos. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!